Más paréntesis Miedo, intriga, dolor de barriga No tiene por qué dar exacto, además me la estoy inventando 3 por x, 3x, menos 3 por 2, 6 Ahora, ojo cuidado Menos por más, menos 2 por 2x, 4x El signo es fundamental Menos por menos, más 2 por 1, 2 Igual a 4 por x, 4x Más 4 por 3, 12 Menos por más, menos 2 por x, 2x Menos por más, menos 2 por 1, 2 Y ahora Yo les voy a poner un circulito Para que se vea bien que cada término tiene un signo Cada término tiene un signo Hago Una línea y digo A ver Los que tienen x se quedan aquí Y los que están allí, que tienen x Saltan el río Y cambian de sexo 4x Menos 2x Pasaría Más 2x Igual a 12 menos 2 Menos 6 Cambia a más 6 Y más 2 Cambia a menos 2 Menos x Menos 5x Menos 3x Igual a 12 menos 2 10 más 6 16 Menos 2 14 Me queda que x es igual a 14 Partido menos 3 Y el menos Queda más bonito Arriba Chan chan Chau 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 Gracias por ver el video.